En la clase de hoy estaremos viendo el teorema de Thevenin, sus características y sus aplicaciones en circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos hablando sobre el teorema de Thevenin. Y definiendo lo que es el teorema de Thevenin, pues básicamente es un método de análisis de circuitos que se utiliza para simplificar una red de circuitos compleja como la que vemos aquí. Tenemos una red que comprende varias fuentes de voltaje, un sinnúmero de resistencia, y el equivalente de Thevenin lo que nos ayuda es a simplificar esa red para hallar alguna corriente o algún voltaje. Por ejemplo aquí está corriente I7, en un circuito que sea más fácil de analizar. Y lo que se hace es que se convierte ese circuito y se lleva a una fuente de voltaje que le llamamos voltaje de Thevenin en serie con una resistencia que llamamos resistencia de Thevenin. O sea que estos dos circuitos son equivalentes. De verdad, cuando yo hago esa transformación de un circuito complicado a uno que tenga solamente una fuente en serie con una resistencia. Entonces podemos observar que indicamos aquí unos puntos A y B que también están indicados en el original. Y entonces, si yo reconecto esa R7 que estaba en el circuito original a mi equivalente de Thevenin y mido la I7 que pasaba en el original en el equivalente, me van a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque estos ambos circuitos son equivalentes. Así que lo que queremos ver cuál es la metodología para yo hallar de una red compleja con múltiples fuentes y múltiples resistencias a un circuito que solamente tenga una fuente en serie con una resistencia. ¿Verdad? Que ese sería mi equivalente de Thevenin. Así que podemos hacer el análisis de este circuito. Tiene una fuente y tiene cuatro resistencias. Entre el terminal A y B tiene una R4. ¿Verdad? Así que nosotros vamos a aplicar el método a este circuito de tal forma que lo convirtamos en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Verdad? Esa es la meta de buscar el equivalente de Thevenin. Entonces para hallar el equivalente de Thevenin, como tiene dos partes, ¿verdad? Tiene hallar la resistencia de Thevenin y tiene hallar el voltaje de Thevenin, pues separamos dos análisis. Primero buscamos la R de Thevenin y luego en un análisis diferente buscamos el voltaje de Thevenin. Para buscar primeramente la resistencia de Thevenin, pues tengo que hacer dos pasos. El primer paso es sacar la resistencia que haya entre los terminales A y B. ¿Verdad? Si la hay, que en este circuito la hay entre los terminales A y B, tengo una resistencia R4. Así que, entre esos dos terminales, pues yo sacaría ese R4 del circuito para buscar entonces la resistencia de Thevenin. Y número dos, el segundo paso es conectar en cortocircuito todas las fuentes de voltaje que haya en el circuito original. En este solamente hay la de 24 voltios, así que esa yo la conectaría en corto. Y luego de eso, pues paso a buscar la resistencia de Thevenin, utilizando método de resolver series y paralelos como lo conocemos. Así que pasemos a hacer eso. Tomamos nuestro circuito. Aquí entre el terminal A y B estaba la R4, así que la removemos, la sacamos. Si hubiera un problema que no tenga la resistencia entre A y B, pues mejor nos obviamos ese paso. Ya, el sacarla se obvia porque ya vino sin la resistencia. Pero si está, hay que sacarla. Sacamos eso y aquí conectamos en corto, ¿verdad? En la fuente de 24 voltios. Y ahora se convierte el problema, ¿verdad? Porque la resistencia de Thevenin es la resistencia que hay mirando del terminal A y B hacia adentro. Lo que hay, lo que ve, se ve mirando hacia adentro. Por lo tanto, se resuelve el circuito de atrás para adelante, ¿verdad? De atrás para adelante, lo último que se toca en términos de resolver resistencia, es lo que está tocando los terminales A y B. Así que, por lo tanto, yo empiezo de atrás para adelante y puedo observar que al haber hecho un corto aquí en la fuente, R1 y R2 de este circuito se tocan por ambos extremos, ¿verdad? Se tocan por aquí, se tocan por aquí. Quiere decir que cumplen con la definición de paralelo. Por lo tanto, hago un paralelo producto sobre la suma entre R1 y R2. 1.5 kg por 1.2 kg entre 1.5 kg más 1.2 kg. Y eso nos da 667 ohm. Así que lo que hacemos es que redibujamos el circuito, colocando nuestra R'. Ahora va a estar en serie con esa R3, que es la que toca el terminal A, por eso la dejamos para lo último. Y ahora, esas dos, pues claramente se ve que la resistencia de Thevenin o la resistencia total de ese circuito es la suma de R' más R3, porque están en serie, ¿verdad? Así que sumo R' más R3, 667 más 2.2 kg me da 2.87 kOhm. Quiere decir que ya resolvimos una de las dos partes de nuestro equivalente de Thevenin. Ya sabemos que la resistencia de Thevenin de este circuito que estábamos resolviendo es 2.87 kg. Nos falta ahora resolver la segunda parte, que la segunda parte es buscar el voltaje de Thevenin. ¿Verdad? ¿Cómo buscamos el voltaje de Thevenin? Así que esto es un análisis diferente a lo que hicimos con la resistencia de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, el primer paso es el mismo que en el anterior, ¿verdad? Que para la resistencia es sacar la resistencia que está en el circuito original entre el punto A y B. Se saca otra vez. Y el segundo paso y último es asignarle el voltaje de Thevenin entre esos dos terminales A y B. O sea que aquí tengo yo el circuito, ¿verdad? Tengo yo aquí el circuito. Entre el terminal A y B sacamos la R4 que había ahí, ¿verdad? La sacamos. Y se resuelve el circuito como está ahí, pero colocando entonces el voltaje de Thevenin entre el terminal A y B. Entre A y B declaro que ahí está el voltaje de Thevenin. Pero yo necesito ubicar ese voltaje, ¿verdad? En algún punto del circuito. Y había una resistencia, ¿verdad? De 3.3 kilos. 2.2 kilos. La R3. Entonces, esa R3 en ese circuito como quedó ahí, cuando quitamos la R4, hay que destacar que esa R3 está en el aire, ¿verdad? No está conectada a nada. Y que sabemos que si no está conectada a nada y está en el aire, la corriente que fluye por ahí, al estar en open circuit, esa resistencia R3 es igual a cero. Si la corriente es cero, el voltaje, pues cero por 2.2K es cero voltio. Así que, cuando quitamos la resistencia R4 entre el terminal A y B, y esa resistencia A3 se quedó al aire, básicamente es como si no existiera en el circuito. Y el circuito solamente sería esta fuente de 24 y dos resistencias en serie. Así que, si eso ocurre, entonces, este voltaje de Thevenin realmente está en paralelo con el R2. Y por lo tanto, el voltaje de Thevenin se consigue cuando yo, por cualquier método que yo conozca, hay el voltaje en R2 de este circuito. De una fuente de 24 con R1 y R2 en serie. Así que, por cualquier método que uno conozca, pudiera uno sumar el R1 y R2, buscar un R total, luego la I total, ¿verdad? Y con la I total, multiplica por R2, y eso le da el voltaje de Thevenin. O, se da cuenta que tienes una fuente con dos resistencias en serie, y eso nos permite aplicar la regla de divisor de voltaje, ¿verdad? Que sería, el voltaje que entra, que es 24 voltios, por la resistencia que me interesa, que es 1.2K, entre la suma de las dos resistencias que están en serie. Al hacer esa multiplicación, pues nos da que el voltaje de Thevenin es 10.67 voltios. Así que ya nosotros tenemos, entonces, nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. O sea que ya yo conozco, el equivalente de Thevenin de este circuito, es una fuente de 10.67 voltios, en serie, con una resistencia de 2.87 kilo ohmios. Este circuito original es equivalente a yo poner una fuente de 10.67 voltios, en serie, con una resistencia de 2.87 kilo ohmios. Y ese es el equivalente de Thevenin de este circuito. Si yo quisiera calcular la I4, yo lo que hago es que reconecto aquí esa resistencia R4. Y si yo mido en el equivalente la I4, me va a dar lo mismo que si yo la midiera en el circuito original. ¿Por qué? Porque ambos circuitos son equivalentes. Así que con esto culminamos esta sección de equivalente de Thevenin. ¡Gracias!